Primero, unas peticiones para ustedes. Si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook. Ni sus otros tentáculos, Instagram y WhatsApp. Esa empresa es un motor de seguimiento a la gente y de Usmeo. Usa a sus usados, porque no tiene a usuarios sino a usados. Los usa para sacar datos personales. No es trato amigable de un amigo y por favor no lo hagas a mí. Con cualquier programa hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. El software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Pero los programas exitosos suelen ser privativos, es decir, privan de la libertad. Las empresas del software privativo saben manipular a la gente ofreciéndole atracciones prácticas de corto plazo y desaminando a los usuarios que piensen a largo plazo o a los valores más profundos como la libertad y la comunidad. Entonces se ve como muchos aceptan el software privativo a pesar de su injusticia y no prestando atención a las funcionalidades malévolas que suele tener. Durante los años 70 trabajaba en un laboratorio en MIT, Massachusetts Institute of Technology, el laboratorio de inteligencia artificial. Mi trabajo fue el desarrollo del sistema operativo libre que usábamos. Y en nuestro laboratorio todo el software que usábamos fue libre. Soy el San Ignacio de la iglesia de IMAX. Bendigo tu computadora, hijo mío. Veo una computadora que necesita un exorcismo. Y así aprendí la idea de vivir en una comunidad de software libre y colaborar y ayudar a los demás. Pero luego nuestra comunidad murió bajo presiones comerciales y me encontré frente a un futuro de software privativo y me parecía una vida totalmente fea. You're at that person's mercy and you become downtrodden and resigned. That's what happens when the blueprints to a computer program are kept secret by the organization that sells it. That's the usual way things are done. Decidí hacer lo que haga falta, sea lo que sea, para construir de nuevo una comunidad libre. ¿Qué es el sistema operativo de inteligencia artificial? Muchos productos tecnológicos son diseñados para imposibilitar algo que los usuarios quieren hacer. Por ejemplo, hacer copias. Hay discos que se venden con grilletes digitales para que solo puedan verse en unos países y no en otros. Cualquier restricción deliberada a lo que los usuarios puedan hacer se llama los grilletes digitales. Windows, Mac OS y los sistemas de los móviles, todos tienen la base para grilletes digitales. También muchos programas hacen grilletes digitales. Por ejemplo, Flash Player y el Amazon Swindle, que no es su nombre oficial, su lector de libros electrónicos. Pero si un producto fue desarrollado específicamente para restringirte es el enemigo de tu libertad y por tu libertad debes rechazarlo totalmente. Es lo que hago yo. No tengo ningún producto con grilletes digitales. Los rechazo porque me dan asco. La idea de ceder mi libertad a un producto me da tanto asco que nunca lo hago. Y es muy importante para mí hacer mi parte de la resistencia en contra del seguimiento y los medios generales. No es que tenga tantos secretos. No tengo muchos secretos en mi vida. Pero algún día tendré un secreto. Algún día tendrás un secreto. Pero si no luchas ahora, si esperas el día que tengas un secreto para comenzar la lucha, lucharás sola y no podrás ganar. Vodafone One. El todo en uno de última generación.